El hielo ¿Cómo se va a dar el hielo? ¿Collillo? Aquí están las manos que le van a comer a cien o cien miles de gente Hasta acá venimos a darles de comer a la gente El pollillo a la parrilla El pollillo a la parrilla Ocho por09 El pollillo a la parrilla ¿Cuál es el hielo? ¿Es que voy a viajar a la parrilla En este jugo hay de sacSLES Mmm, se ve bien bueno. El pollito, la carriña. ¿Perdón? Ya me pongo a trabajar. Ese es mi látigo ahí, chiquito ese. ¿Qué? Ya me la llevo. Con camarones grinas de los pequeños. Un rabo, un resmafe, un rasterón, una testoa o estil. Usted sube con sus bien pizones.